Pero estaba por traerles una sorpresa. A lo mejor para muchos no lo es, pero para mí sí lo es porque yo no lo conocía. Me habían hablado de él, es muy amigo de Nardo y de Roy. Yo supe de él ahora cuando llegué, lo vi, lo conocí, lo escuché y ahora vamos a tener el placer de acompañar a Damián Lemes, que va a venir a cantar para ustedes. Gracias. Vamos a hacer ahora un rasguido doble del maestro, también una de las personas más influyentes para los entrerrianos, si bien es uruguayo, del maestro Aníbal Zampallo y sus Garzas Viajeras. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando al cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fuera un pañuelo, que enero lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fuera un pañuelo, que enero lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, que distinto atardecer. Y allá a lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores, que distinto atardecer. Vea paisano, yo he nido entrepajonados, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver. Puchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos, pan de su cauce a beber. Puchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos, pan de su cauce a beber. Hay fiesta arriba, allá en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las torcas, aquí abajo llora y llora el gurí del hachado. Y en un bendito apretado entre las torcas, aquí abajo llora y llora el gurí del hachado. Vea, vea paisano, un bañido entrepajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Doblando el lomo pa' que otro doble los bienes.